Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que estén realmente muy bien Sí, el día de hoy volvemos con los challenge semanal Después de mucho tiempo sin hacerlos Vamos a hacer el déjà vu de esta semana Vamos a ver de qué se trata Todo esto es un poco nostálgico, ¿no cree? Averigua correctamente el tipo de fantasma en Tanglewood Drive Creo que me acuerdo, creo que me acuerdo de este challenge Y es el challenge donde no podés sprintar Y el fantasma va a una velocidad así como constante Como era el phasmo antes Yo creo que sí, es muy posible Tenemos a Cori con las visiones Absolutamente nada, amigo, claro que no Tenemos tier 1 Tenemos tier 1, tenemos tier 2 Tier 2 Vale, vamos entonces a averiguar la identidad de cara de puño Me acuerdo que era un poco difícil este Porque era como... Sí, como era el phasmo antes Así que vamos para allá, ¿ven? No puedo sprintar No puedo sprintar Así que venga, vamos Vamos amigos, challenge semanal Perdón, me perdí algunos, lo sé Pero estaba de viaje, amigos No estaba muerto, estaba de parranda No, mentira, estaba de viaje Me estaba mudando a otro país Así que... Perdonen la ausencia, pelage No volverá a pasar No al menos en los próximos... Tiempos Dame una señal Bueno, no hay plomitos por aquí Yo me traje inciente porque vamos a hacer que te hace ¿Cómo te hace? Excalir, buenas tardes Esto por aquí Vamos acá, vamos a prender los plumetons Vale, no tenemos nada por aquí, amigos Show yourselves Dame un signo Dame señales de micro existencia Yo sé que los fantasmas no existen Pero tampoco quiero juntar al destino, ¿viste? Vamos por aquí Estará en el sótano Claro, no sé si habrá... Objeto maldito de lo que me acuerdo Porque antes... Ah, sí, vale, estaba la ouija Eso te voy a decir Antes estaba la ouija Existía la ouija Y el muñeco vudú Estará el... No, el muñeco vudú no estaba ahora Me parece ahí, creo A ver No me acuerdo Pero bueno, vamos a preguntarle un par de cosas Para bajar cordura El tema es que acá Adivinarlos era más jodido Porque los fantasmas Era como que iban a un paso Diferente Antes... No, no hay vudú Vale, solo está la ouija ¿Cómo estás, Kimon? Buenas tardes Espero que estés muy bien A ver Vamos a hablar con la ouijilla Vamos a preguntarle a Day Y esas cosas Creo que el fantasma Tenía el paso un poco más lento No lo recuerdo, ¿eh? ¿Qué quieres? Le voy a preguntar ¿Qué es lo que quiera el zorro? ¿Qué quieres? A ver Lonely quiere estar solo Ah, no Lost Quiere ver Lost Quiere ver la serie Lost Bueno, le encanta la serie Lost Y quiere verla How did you die? ¿Cómo moriste? How did you die? How did you die? Sí Sick Esto es nuevo Esto es nuevo Sick Murió de enfermo Esto es nuevo Antes no estaba, ¿eh? Tremendo Y le voy a preguntar ¿Cuántos años tenía? Eh, how old are you? How old are you? 53 Cusby Cusby Vale, perfecto Deme un momento, amigos Vale Quería ver si estaba prendido el fuego o no Porque si no me voy a morir Asfixiado por el gas Vale, perfecto Tiene 53 añardos 53 añardos Let's go Give us a sign Manifetage Show yourself Te murió de una enfermedad A los 53 añitos Estaba joven Estaba joven, la verdad Show yourself ¿Dónde estás, mi buen? Acá hay una puertita abierta Posiblemente estén las pruebas Vale, sí Está por acá Posiblemente estén las tres pruebas Porque, ahora que lo pienso Antes en FASMO No existía el modo pesadilla Así que estaban las tres pruebas Sí, pero no se puede sprintar, eh ¿Cómo estás, Chicova? Buenas tardes Sí, es que estuve ausente Pero ya estoy de vuelta, eh, amigos Vícenle a todos sus amigos Que ya estamos de vuelta Bueno, tenemos la pantalla Y tenemos un MF5, amigos Tenemos un MF5 en pantalla De 2 a 7 MF5 Por aquí Perfecto Let's go, my friends Vamos por aquí Vamos a llevarnos esto Y vamos a llevarnos también Una Kamaryoshka Jejeje Vamos Tenemos La pantalla de la Tier 1, boludo Madre mía Me había olvidado De lo que era este sufrimiento A ver ¿Puedes saber si es MF5 por la pantalla? Claro que sí Esto por aquí Lo explico siempre De hecho, lo tengo explicado también En TikTok Huellas Huellas, huellas Shin, Goryo, Mylin, Obake Let's go, my friends Hay que traernos Sí o sí Ahora mismo Un Dottis Un Dotticus Siempre que en la pantalla Haya Saltos De 5 en 5 Y no haya nadie Adentro de la casa No haya sido El final de una manifestación El final de una cacería Etcétera, etcétera Va a significar Que pues Sí ¿Y no hay Dodge? Ah, no existía el Dodge Es verdad El Dodge lo agregaron después No existía el Dodge ¿Cómo estás, Shanna? Me alegra que vuelvas a almorzar conmigo Es verdad que el Dodge lo agregaron después Vale, Perfectivities Give us a sign Y no miramos si había Are you here? What do you want? Are you close? Are you close? Are you here? What do you want? La radio La radio ¿Esto por aquí? Vale No, no Switch No, no No hagas eso A ver Vamos por aquí Me voy a llevar Uno de estos Una cámara No me hace falta Ahora mismo Vamos a mirar si hay Orbes o Dodge Bueno, Dodge no puede ser Ah, hoy Orbe Vale, pues listo Amigos, es un Novaque No puede ser Miren, hay otro MF5 ahí Sí, hay otro MF5 Y yo no estoy dentro de la casa Así que Es un Novaque Es un Novaque Y nos iremos Nos iremos Sin sacar fotos Ni esto Nada Vamos Amigos, nos iremos Let's go, my friends Uno de tres Claro que sí, pelage Venga, vamos Siguiente Volvemos a la tanga Vale, perfecto Bueno, como tenemos las tres pruebas Amigos, vamos a entrar Y a buscar el coso No lo ves en casa Para corroborar Hay tres pruebas O sea No hace falta Verlo en cacería Habiendo tres pruebas No hay que darse mucha Mucha mania O sea, están las tres pruebas Si quieren, vemos en cacería Ahora mismo Podemos ver La velocidad y tal Pero no hace falta O sea, habiendo tres pruebas Volverte loco Tratando de identificarlo En cacería No hace falta Acá lo único que nos pide Es saber que fantasma es Y con las tres pruebas Las podemos hacer Vale, perfecto Saben que una cosa Amigo, curiosa No existe HBO Yo tengo HBO No existe HBO en Italia Tengo que usar un VPN Pero yo no sé usar un VPN No tengo VPN Entonces no puedo ver HBO Esto es por aquí Quería ver Harry Potter El otro día Dato extra El paréntesis Quería ver Harry Potter Y no podía A ver No, no existe No está disponible en esta región Increíble Bueno How did you die? Sleep Me voy a hacer refalo Se refalo Jejeje Bueno ¿Cuántos años tenías? How old are you? 93 Estaba viejardo Estaba viejardo What do you want? ¿Qué quieres? Me quiere a mí Travieso Goose by Goose by Goose by Ahí está Perfectibris Voy a llevar la linterna Igualmente Me quiere a mí Amigos Es una anciana De 93 años Y quiere esta joyita Está bien No la culpo No la culpo Amigos Los gustos buenos No se pierden Por estar muerto A ver Esto por aquí Esto por aquí No sabemos dónde está Queremos ver dónde hay bajío Show yourselves De momento por aquí no tenemos vago De momento Mira si me quiere mantener yo feliz de la vida Porque últimamente estamos pobres A ver Esto por aquí ¿Cómo estás Tete? Buenas tardes Perdón si no os doy mucha bola Pero estoy grabando para YouTube Dame una señal Gracias Show yourselves No me mientan Dame una señal ¿Dónde está mi buen zorro? A ver Te estoy buscando Me querés a mí No te escapes Vieja calva Show yourselves No te escapes Vieja tal Uh Tremendo costillar Que me dejó en la cama ¿Será una señal? ¿Una señal del amor? Dame una señal ¿Puedes decir? Uh Es la anciana Es la anciana Amigos Es la anciana Quiero un poco de esto Lo sabía Show yourselves Quiero un poco de esto Y de eso Show yourselves Manifesta ¿Dónde está mi buena calva? No creo que esté en esa habitación Porque bajo no había Bajío Negativo Cero Vao Show yourself Show yourself Dame una señal Oh Muchas gracias Lord Gracias por eso es tú Amigo mío Te lo agradezco Otro granito de arena Muchas gracias mi buen Te agradece un montón Esto por aquí Show yourself Te lo agradezco mucho Lord Un beso para ti ¿Qué vas a salir? La señora quiere Claro que sí Pero no sé dónde está Dame una señal Vieja traviesa Manifestamos señales ¿Dónde tú estás mami? Yo quiero saber Dónde tú se encuentras No parece que vaya a ser Esta habitación No va a terminar siendo Capaz el sótano O algún lugar de estos Show yourself Por aquí no Además no se escucha Que está haciendo nada Eso suele ser Sótano Está titirando la luz Quizás buena señal Pero no hay baos No hay bajío Qué raro Show yourself No hay baos No hay bajío Me desespera No poder sprintar ¿Eh? Señal Puerta ¿Cuál puerta? Aquí está Vale Perfecto amigos Hay huellitas Hay huellitas No sé bien dónde estará Capaz que está dentro de esta habitación Me cagué Está en esta habitación Hay baos acá Me parece Me pareció haber visto Baos ahí adentro Pero quizás fue en el pasillo No, sí está acá Vale, vale, perfecto Otra huella normal Vamos a revisar si hay orbe Parecía un brillito ahí Pero no A priori Así como que a priori No parece haber orbe Vamos a dejar acomodada Esta cámara Quizás por aquí Ahí está Perfecto ¿Cómo estás 1RJ? Buenas tardes Vale amigos Vamos entonces a buscar cositas Y de paso a ver si hay MF5 O algo A tope ahí tocando puertas Me encanta saber que hay huellas Puede ser un ovaque Los ovaques son tocadores de puertas Quizás un polter También También son tocadores de puertas Sobre todo cuando no tienen mucha cosa que tirar Y sí que es cierto que ahí no tienen mucha cosa que tirar También No está todo el rato No sé quién tiene razón A mí no me pasa que me siguen todo el rato Gambrinos Ningún fantasma hace su habilidad Todo el rato Al menos Pasándome en mis Más de dos años y medio Jugando al Fasmo ¿Cómo estás producer? Buenas tardes ¿Mejoró la Wi-Fi? No, no Es el mismo internet que tengo siempre La semana que viene o la otra Seguramente pueda contratar mejor internet Ahora mismo estamos con el mismo Lo que pasa es que hoy está haciendo mejor clima Entonces al hacer mejor clima Pues la señal va un poco mejor Vale amigo Vamos a llevar cositas Llevaremos cosas A la habitación del amor Iba a decir Sí Inter 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 Intervida ¿Estás aquí? ¿Qué quieres? Te encanta esta puerta ¿Estás aquí? ¿Qué quieres? Spirit Dogs ¿Polter Ente o Mimikatsu? A ver Mimikatsu ¿Dónde está la interna? No la veo Mimikatsu no diría ahora mismo Porque no vi orbe Nos falta una Nos falta una prueba Nos falta una prueba Ojo Ojo al polter Porque acaba de lanzar algo Yo les había dicho hoy Que el polter suele tocar mucho Puertas Cuando no tiene cosas que lanzar Y puede llegar a hacerlo Vale perfecto En este caso sí Yo creo que vamos a ir a buscarlo En Vamos a ir a verlo En cacería Soy Team Calor amigo Soy Team Calor 100% Vale vamos a buscar cosas Temperatura bajo cero ¿Por qué? Porque hay vao Ya saben que el vao No significa Pero que acá Este es el phasmo viejo Ah vale Entiendo tu punto Entiendo tu punto De que este es el phasmo viejo Y en el phasmo viejo Si había vao Es temperatura bajo cero Es verdad diabetes Vamos a ver Es verdad Es verdad Estoy pensando en el phasmo nuevo En el phasmo nuevo La temperatura El vao no quiere decir temperatura Pero el phasmo viejo sí Es muy posible Ah quería traer la cámara de foto Para sacarle la foto Igual Ahora que lo pienso No Temperatura no puede ser para ninguno De los que están aquí Bueno Para el mímico Pero no hay orbe No No va a ser temperatura bajo cero No No va a ser temperatura bajo cero Es escritura Vale Es un polter Lo había predicho Y nadie me creyó Vámonos Lo había predicho Y nadie me creía Acaba de hacer la habilidad Acaba de hacer la habilidad Se tardó hasta dar la tercera prueba Para hacer la habilidad Explotar acá algo Vámonos Vámonos amigos Let go my friends Recuerden El vaho Ya no significa Temperaturas heladas Ok Significa que la temperatura Está por debajo de 5 Pero eso no significa Que sea temperatura helada Vale perfecto No lo vimos Pero bueno Lo olfateamos Miren ahí está la habilidad Bellísimo Dos torres de 7 DMF Y nos vamos con polter Amigos Nos iremos Tranquilos Nos iremos Estamos iremos A ver Let's go 2 de 3 Me pillaron tomando lechita Amigos Polter 2 de 3 Buenísimo Y vamos con la tercera Vamos a ver A quién tenemos Tenemos a Julia Kemper Con sus visiones Que absolutamente A nadie les interesa Vamos a llevarnos Nuestras cositas Para buscar sus pruebitas Y Nos dejamos Che Extrañaba hacer los desafíos Finales Extrañaba Bueno Espero que poquito a pico Poquito a poco La gente se entere Que volví a Twitch Y se vengan para acá Todos los días A partir de las 12 O 2 y media Del mediodía Hora Argentina 4 de la tarde Hora Español Hora Española Así que ya estamos de vuelta Amigos Pueden venir Cuando quieran Que acá vamos a estar Y no los defraudaré Dame una señal Ya te extrañaba Yo los extrañaba Mucho también Pero ustedes No parece que me extrañen tanto Solo vienen y dicen No hola Iván Te extrañaba Me voy Dame una señal Show yourself Dame un signo Bien Tommy Buenísimo Vale De momento Nada Vamos a ir a prender Los plomos ¿Qué vas a sign? Iván te extrañaba mucho Quería que vuelvas Para después ni venir A tu stream Dame una señal O para venir A tu stream Decirte Hola Iván Te extrañé Chao me voy Tengo que irme Dame una señal Vamos a hablar Con la hueja Esto por aquí What do you want? Quiere hatred Ah está picado Quiere odio y destrucción Quiere odio y destrucción Muy bien Muy bien Eh What do you Eh No se le pregunté eso How did you die? Como moriste amigo How did you die? Otro más que se pegó un palo ¿Seré viejo? ¿Será viejo? How old are you? 65 Oh no era tan viejo Goodbye Goodbye Oh show de J ¿Cómo estás amigo mío? Muy buenas tardes compañero Goodbye Vale perfecto Listo amigos Lo tenemos Vamos a mandar El buen show de J Dame un signo El español más argentino Que puede llegar a existir En la tierra Esto por aquí Vamos a prender las loces Give us a sign Un mes y medio De ausencia en Twitch Amigos Un mes y medio No puedo creer Que haya sido tanto tiempo Dame una señal Iván te extraño Cuando vuelves a Twitch Y vuelvo Y chao No estaré nunca más En tu canal Pelado Dame una señal ¿Qué pasa Fain? Un torneo de streamers Del Pokémon Che que bueno Yo también estuve mirando Jugando al Pokémon Y me encanta Nunca pude jugar A ningún juego de Pokémon Salgo del Pokémon GO Eh una radio El evento de Navidad Está buenísimo Aquí lo tenemos Ha encendido la radio No sé si ha tocado Esta puerta o no Pero bueno Lo tenemos en la habitación Azul En la habitación azul Vamos a ver por aquí ¿Vieron los gestos? Bueno al menos Espero que lo hayan disfrutado ¿Esto por aquí? Vale Perfecto Ahí tenemos la camarita Amigos Vamos Estoy feliz Porque posiblemente La semana que viene Pueda contratar Un mejor internet Pero bueno Estoy viviendo amigos Les cuento Ya que estamos La gente de YouTube También Estoy viviendo En un pueblo Perdido En el medio De las montañas Donde La velocidad De internet Es paupérrima Y bueno Nada Estoy luchando Para poder conseguir Un mejor internet A ver si la semana Que viene La otra También viene Estará la fibra óptica Que tampoco va a ser Una velocidad de la leche La velocidad máxima Que me dan De fibra óptica De subida Van a ser 22 megas O sea Imagínense En el año 2024 Prácticamente A ver Vamos a dejar esto Por aquí ¿Estás aquí? Putas vargas Muy buenas Spirit Spirit Amigos míos Perfecto Primera prueba Acaba de tocar la ventana Vamos a ver MF5 Llega a haber huellas Y me corona Como el rey del mundo No No hay huella Podemos descartar pruebas Hablé con el dueño De la casa Sí Me deja hacer la instalación No hay huella La descartamos Vale Perfecto Perfectibris Acaba de tocar otra vez Vamos a confirmar Que no haya huellas La reconfirmamos No hay huellitas Perfecto Bien descartada Entonces Vamos a tomar temperaturas Vamos a tomar temperaturas Y vamos a poner También un poquito de sal Si es que hay También Vale Perfecto Perfectísimo Tenemos sal El librito ya llevamos Si no me equivoco Y la cámara Me dejé la luz encendida Soy un pelado No puedo ser más pelado En estos momentos Me voy a tener incienso Por si acaso Le da por cazar Vamos a dar a muy buenas tardes Hola a todos chicos Los quiero mucho Gracias por estar aquí Y gracias por lo que están en Youtube También Ya saben que Volvimos a Twitch Pueden venir a verme Cuando quieran Todos los días A partir de las 12 12 y media Horario argentino 4, 4 y media Horario español Ah es verdad Que tenemos la de tier 1 Y solo tiene 2 puntos Vale Opciones Espíritu espectro Pesadillas Shokai, honrio Gemelos, moroi, diogen Lo que no podemos confirmar Es si hay dots Pero la sorbe La podríamos tachar No me traje termómetro Soy pelado Además de ser calvo Soy pelado Vale Me voy a traer un Me voy a traer un coso MF5 no lo marqué Es verdad Espíritu espectro Gemelos Vamos a chequear las temperaturas Me he olvidado el MF5 Me he olvidado chicos Perdón Vale Perfecto Ok Ok Honey Are you ok Are you ok Are you ok honey Vamos a llevar el MF Posiblemente capaz que haya Perdón El temperaturas El termómetro Capaz que haya temperaturas Y vamos a ver Let's go my friendos Si no pisa la sal Si pero bueno Vamos a ver Porque esos 2 puntitos Igual Posiblemente si sea un espectro Vale Está bajando la temperatura Lo pueden ver ahí Baja a su ritmo Baja a su ritmo Baja a su ritmo ¿Cómo estás Nahuel? Está bajando a su ritmo Caribeño Va a ir de chill Ojo que está bajando Cada vez más y más Parece que se estanca ahí Parece que se estanca Ojo que sigue bajando Va a ser negativo igual Está ahí clavado en un poquito más de cero ¿Lo ven? Ahí más o menos que me da el contraste Está ahí clavado en cero Va a dar negativo Va a dar negativo Es muy posible Está un puntito por arriba del negativo Un puntito negativo del cero No va a dar negativo Hay que soplarle un poco Sí Un poquito por encima Dame una señal Volviendo al juego Muy bien amigos Siempre hay que volver Yo estuve un mes y medio alejado Porque bueno Estuve haciendo toda la cosa De mudarme a otro país A otro continente Y era complicado ¿El desafío de navidad? Sí Mañana vamos a ver Si lo podemos subir a YouTube No, no baja amigos Va a ser espectro, eh Va a ser espectro Y el espectro tiene dots Ah no, perdón Sí, claro El espectro tiene dots Entonces Imposible de ver Porque el espíritu tiene escritura Y esto está ahí Y la verdad que escribir No está escribiendo Así que sí ¿Ya estás en Italia? Claro Me fui el 1 de noviembre Por eso no estuve Stufler Por eso no estuve presente Todos estos días Porque me fui Vamos a poner más sal Mira, vamos a ponerle mucha sal Cordura tengo un chingo No me va a cazar Así que vamos a poner esto por aquí Vamos a ponerle bastante salsita Estoy con el desafío semanal Correcto Es la última partida Sí, adivinamos el fantasma Venga amigos Vamos A poner bastante sal Esto aquí Y esto aquí Este paquete fuera Esto aquí Y finalmente Este acá Chequeamos temperatura Nuevamente Y sí Va a ser un espectro Sigue por acá No está bajando la temperatura No está pisando la sal Hay dots Lo cual no vamos a poder comprobarlo En ningún momento Así que Va a ser un espectro A menos que me esté trolleando Como un buen perro A menos que me esté trolleando Como un buen perro Vamos a irnos con espectro Chicos Let's go my friends Es cierto Ese es cierto Siempre fue así Pero aparte que había algún error Pero bueno Es cierto que si el fantasma tira el libro No va a escribir Ok Chicos Nos vamos con espectro Y sería 3 de 3 A menos que nos vayamos trolleados Challenger approaching Perfecto amigos De hecho bellísimo El desafío de Varal Bastante fácil Me acordaba de este desafío Chicos Espero que les haya gustado Perdón por mi ausencia Acá nos encontramos nuevamente Y nos encontramos también en Twitch Así que Chicos Espero les haya gustado el video Si les gustó dejar un like Un comentario Una suscripción Y nos vemos en el próximo video Bye bye